Mambo Número 5 Un poquito de Mónica en mi vida Un poquito de Erika a mi lado Un poquito de Claudia quiero yo Un poquito de Nina veo yo Un poquito de Santa en el sol Un poquito de Lenny esta noche Un poquito de Jessica aquí estoy Un poquito de Linda sé que el nombre Mambo Número 5 Un poquito de Mónica en mi vida Un poquito de Erika a mi lado Un poquito de Claudia quiero yo Un poquito de Tina veo yo Un poquito de Sandra en el sol Un poquito de Lenny esta noche Un poquito de Jessica aquí estoy Un poquito de Tina sé que el nombre ¡Suscríbete al canal! Un poquito de Mónica en mi vida Un poquito de Erika a mi lado Un poquito de Claudia quiero yo Un poquito de Tina veo yo Un poquito de Sandra en el sol Un poquito de Lenny esta noche Un poquito de Jessica aquí estoy Un poquito de Jessica aquí estoy Un poquito de Tina sé que el nombre ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!